Hola gente, que tal, como estan? Esta es con lo que vamos a ver en el titulo del video Les voy a hacer un nuevo truco para poder ser nivel 1000 en cuestión de 2-3 minutos La verdad es que es un truco que esta muy pero que muy bien Así que espero que este video tenga mucho apoyo en cuanto like Así que por favor chicos, reventar ese botón de like por lo que viene a ser este truco Y aquí vamos a poder, lo que viene a ser, copiar prestigios, ok? Entonces simplemente para este truco el único requisito que necesitamos Es tener lo que viene a ser 2 mandos, vale? Entonces como dije, es un truco que esta muy pero que muy sencillo Y pues para este truco pido la gran cantidad de los 1000 likes, vale? Se que es una cantidad bestial, pero se que todo el mundo puede llegar, vale? Yo se que si ustedes dejan un like vamos a poder llegar a lo que viene a ser esa cantidad Y pues también les quería decir que cada 200 likes voy a aportar lo que viene a ser una nueva cuenta más De Black Ops 3 nivel 1000, vale? Así que espero que puedan apoyar este video con muchos likes Ya que como dije, cada 200 likes una nueva cuenta de Black Ops 3 nivel 1000, ok? Entonces como dije, este truco es para duplicar prestigios Simplemente necesitamos 2 mandos, vale? Y también si tenemos un amigo el cual es una cuenta un poco alta en cuanto a nivel Simplemente la pedimos prestada o cualquier cosa así, vale? Ya que necesitamos lo que viene a ser una cuenta la cual le vamos a duplicar Lo que viene a ser el prestigio, ok? Y no hay nada más que agregar en otro video Y bueno chicos, la verdad es que es un truco que está muy pero que muy sencillo Vas a tener los pasos de este truco en un lugar de la pantalla Y también en la descripción de este video Lo que viene a ser el primer paso es que con el mando número 2 Iniciemos la cuenta de nivel alto, ok? La cuenta a la cual queremos duplicarle el prestigio Después con el mando número 1 tenemos que irnos al menú principal Y con el mando número 2 vamos a tener que presionar X, vale? Después que estemos en esta pantalla en negro Tenemos que presionar una y otra vez X sin parar Vamos a tener que presionar muchas veces X Esto es lo que va a hacer que el juego se bugue Y pues que nos va a mandar lo que viene a ser un mensaje de alerta, ok? Entonces como pueden ver apenas nos manda este mensaje de alerta Lo vamos a aceptar Y después tenemos que esperar a que cargue lo que viene a ser los datos del modo multijugador, ok? Se vamos a ver lo que viene a ser un poco Ya que el juego se está como medio bugueando para que el truco funcione, ok? Entonces después simplemente apenas iniciamos Tenemos que irnos a una partida multijugador Y como pueden ver automáticamente se nos duplica lo que viene a ser el prestigio, ok? Es un truco en la verdad muy pero que muy sencillo La verdad es que un like se agradece ya que fue muy complicado explicarlo Ya que como es un truco muy sencillo Pero también es un truco lo que viene a ser un poco enredado, vale? Entonces por eso te estuve dejando lo que viene a ser los pasos en un lugar del video Y también en la descripción lo vas a tener por cualquier duda que tengas, ok? Entonces ya después que se haya duplicado lo que viene a ser el prestigio Simplemente tenemos que iniciar una partida Para que se nos guarde lo que viene a ser las opciones, vale? Pero yo lo que voy a hacer es volver a repetir el truco una vez más Para los que no les quedaron claros Pues que lo tengan 100% claro, ok? Entonces como ya saben Con el mando número 2 Tenemos que iniciar la cuenta de nivel alto, ok? La cuenta la cual queremos duplicarle el prestigio, vale? Y después con el mando número 1 Lo que tenemos que hacer es irnos al menú principal del juego, ok? Apenas estemos en el menú principal del juego que viene a ser este menú Con el mando número 2 Tenemos que presionar X, vale? Y después cuando estemos en esta pantalla en negro Tenemos que seguir presionando X una y otra vez, vale? No vamos a poder dejar de presionar X, vale? Después de que hagamos esto Vamos a ver que nos va a enviar un mensaje de alerta El cual vamos a tener que aceptar Y después va a empezar a lo que viene a ser cargar El modo multijugador De lo que viene a ser Black Ops 3, ok? Así como lo pueden estar viendo en el video, ok? Apenas cargue rápidamente tenemos que irnos al modo multijugador Así como lo pueden ver en el video Y como pueden ver automáticamente Se duplica lo que viene a ser el prestigio, ok? Es un truco de alertas muy pero que muy sencillo chicos Así que en serio Si pueden apoyar este video con muchos likes Estaría muy brevemente agradecido Como dije Por cada 200 likes Una nueva cuenta más Que voy a sortear Así que reventar ese botón de like Ya recuerda que la cuenta va a tener el nivel 1000 Recuerda que después de dejar un like Suscribirte para nuevos contenidos diarios De GTA V Online Y desde el final es crear Yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Chao, chao Chao Chao